Buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar. Saludando a tu belleza en tu reino celestial. Eres madre del creador y a mi corazón encantas, gracias te doy con amor, buenos días, paloma blanca. Niña linda, niña santa, el aroma de las flores. Despides suaves dolores antes de romper el alba. Mi pecho con vos sufara, gracias de la madre mía, en este dichoso día, antes de romper el alba. Cielo azul, yo te convido en este dichoso día. Madre mía de Guadalupe, dame ya tu bendición. Recibe estas mañanitas de mi humilde corazón.